muy buenas y bienvenidos a nuestra mesa de los unboxing como veis esta semana traemos un pedazo de unboxing ya veis que pedazo de caja que cosa más grande nos han mandado los amigos de FRTECH fijaos si esto es grande que he tenido que suplementar el soporte de la cámara y estoy viendo el unboxing de pie porque es que se me salía del ángulo de la cámara ese es un cajote enorme y que es este pedazo de caja que nos han mandado los amigos de FRTECH pues los más avispados ya estaréis leyendo aquí abajo suzuka efectivamente es el volante suzuka élite de los amigos de FRTECH un pedazo de volante para sacar el máximo partido a nuestros juegos de conducción para llevarlos al siguiente nivel porque a todos los que nos gustan los juegos de coches los que nos gusta estar haciendo derrapes apurando las marchas a todos que sacamos el pringue a todos esos V Rally y a todos los Forza que acaba de salir ahora mismo el Forza 5 que es un pedazo de juego pues a todos los amantes de los juegos de simulación nos nos gusta sentir este este deporte la conducción al máximo y por eso pues nos gustaría tener en casa a todos nosotros pues un pedazo de volante como este como el que nos han mandado esta unidad de demo para que la abramos aquí para que la disfrutemos y para que os contemos qué tal pero diréis hombre oscar suzuka el volante suzuka ferretec bla 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 pero no lo estamos viendo claro que sí ahora mismo hacemos así es que veréis qué pedazo de caja para que veáis el volante mirad es que es inmenso está guapísimo yo aún no lo abierto porque ya sabéis que me gusta abrirlo siempre con vosotros y bueno vamos antes de nada a enseñar por fuera cómo es la caja pero ya vamos a hacerlo muy rápido porque tengo muchísimas ganas precisamente a este producto de tocarlo y de tenerlo en las manos a ver qué tal bueno como siempre aquí tenéis la parte digamos principal no de esta caja o una de las de los lados de esta caja como estáis viendo fr tech el nombre del volante el suzuka will elite y aquí pues una pedazo de foto de lo que lleva dentro la caja ya estáis viendo que lleva un volante verdad que muy completo con todos los botones en el 1 l 1 aquí tenéis la cruceta la verdad que es muy completo como no podría ser de otra forma aquí tenemos los pedales que ya veis que no son dos pedales los típicos de acelerador y freno ya estáis viendo que también lleva su embrague y su palanca de marchas aquí en el lado y aquí abajo pues ya estáis viendo las consolas para las las que este volante es compatible tenéis pc ps4 ps3 xbox series y xbox series s xbox one 360 y switch vale para todas las consolas de la pasada generación y para las consolas de actual generación solamente para xbox series x y xbox series s si tenéis una ps 5 no os vale ya os aviso que luego me lo ponéis en los comentarios me valdrá para mi ps 5 pues de momento no solamente compatible para series x x y series s y esto pues lo será pues porque ya sabéis que microsoft mantiene la retrocompatibilidad con los juegos y con los accesorios de la pasada generación así que por ese motivo este volante es compatible con la nueva generación de consolas vamos a ver otra cara de la caja de acuerdo vamos a ver este lateral vamos a ponerlo aquí ya estáis viendo una fotito más en detalle aquí que se vea bien una fotito más en detalle del volante la verdad es que tiene unos acabados guapísimos que tengo muchas ganas y aquí posee unas características 900 grados de rotación esto es que lo podemos girar dos vueltas y media al volante tenemos un sensor electromagnético para controlar la dirección y tenemos vibración en un sistema de vibración espero que también tenga fuerza feedback vale porque es algo que los volantes de conducción es casi casi indispensable y ahora vamos a mirar este lado de la caja y como estáis viendo es la parte de atrás es que lo centre ahí es la parte de atrás de este volante ya estáis viendo la fórmula la forma que tiene el volante para que es una pasada está muy muy chula la parte de atrás del volante aquí abajo bueno pues estamos viendo las conexiones que lleva lleva las conexión para los pedales y la palanca de cambios y aquí pues tenemos tenemos la conexión de los auriculares y para conectar un mando aquí estáis viendo que bueno ponen los mismos las mismas características que hemos visto antes y aquí abajo frt la verdad que se han pasado tres pueblos tío está esto muy guapo tío está guapísimo para calle muy chulo muy bonito con sus colores rojos y negros para que este rojo está muy chulo rojo este cantoso de la marca de ferrtec mola mucho bien vamos a seguir por la parte trasera ya estáis viendo lo que lleva son todas las piezas al detalle que vamos a encontrar dentro volante cam palanca de marchas o de cambio y aquí tenéis los pedales de acuerdo ustedes y aquí pues tenemos una fotito de cómo es el sistema de anclaje y abajo bueno pues nos van comentando bondades de este suzuka de este volante suzuka para empezar pues que el volante se fijará a la mesa por ventosas y por pinzas de sujeción o sea que esto se queda anclado y esto es para dejarlo fijo ya digo yo como estáis quitándolo y poniendo va a ser un poco rollo porque ya te digo estar que tener que estar desmontando las piezas y demás o sea que esto es para dejarlo fijo pero vamos si te compras este pedazo de volantes para dejarlo fijo no para tenerlo guardado vamos digo yo bien aquí tenemos el volante y nos explican esto del sensor de dirección electromagnético qué es lo que es eso pues según dicen aquí el sensor de dirección electromagnético es un sensor que mejora la sensibilidad del giro no y transmite con más precisión pues el movimiento que demos al volante elimina zonas muertas transmite mejor información al juego etcétera etcétera es más según dicen aquí no sufre ni retraso de acuerdo ni desgaste o sea que es un puntito muy a favor de este suzuka aquí tenemos el cambio de seis velocidades que si nos damos cuenta aquí en la foto y aquí tenemos en la palanca de cambios pero también lleva levas también lleva levas el volante por si no queremos usar este esta palanca de cambios y bueno aquí tenemos unos clics para para elegir modo y bueno y aquí debajo por último aquí en el lado por último pues tenemos los tres pedales que son además plegables vale tenemos el acelerador freno y embrague bueno y aquí abajo pues en varios idiomas pues ya tenemos unas características bueno entran más en profundidad las características no tiene que es compatible con las plataformas que hemos hablado antes que tiene función de retroalimentación de motores de vibración con motores duales el sensor de dirección electromagnético bueno te pone el diámetro la rotación que lleva cruzeta que lleva les programables en fin te ponen todos los detalles de este volante suzuka mira vamos a abrirlo porque yo estoy loco por verlo estoy tengo yo más ganas de verlo que vosotros como digo es una unidad de demo viene ya abierta es la que van mandando a los medios para que vayan vayan usándola y tal entonces nos ha tocado nosotros por fin damos detrás andamos detrás de él y ya bastante vamos a abrir lo que nos encontramos vamos a empezar a echar esto fuera no me cabe nada en la mesa tíos es que es impresionante empezamos pedazo de libro de instrucciones aquí lo tenéis bien en varios idiomas francés italiano mira y en ella el español aquí lo tenéis la disposición de botones cómo se conecta todo y le echaremos una ojeada me había también en catalán le echaremos una ojeada para ver cómo funciona o no no se echaremos que somos españoles y somos muy bravos nosotros primero ojo sin leer y cuando lo rompemos pues ya leemos ya le vamos a ver qué hay aquí dentro y tenemos las pinzas de sujeción del volante vamos a sacarlas aquí dentro aquí dentro no se ve nada fuera lo echamos por allí aquí tenéis las pinzas de acuerdo vamos a abrir esto con ahí y tenemos las pinzas vale esto ya sabéis cómo funciona no esto va en la anclada la parte de abajo del volante aquí tenemos tetones con ahí puestos y esto pues como se baja y se sube y se adapta y se deja fijo a la mesa vale no vamos a entrar en más historias esto es lo que es aquí tenemos las ventosas yo creo que no hace falta que las saque pero son grandes el juego de cuatro ventosas y bueno aquí viene lo interesante vamos a ver esto primero es esto primero ohonly ojo y mira en el volante chicos mirad qué cosa tienes vamos a vivir la bolsa una macho para la bolsa mirad qué cosa dios qué guapo está tío tiene el acabado este aquí como el aluminio metálico que chulo tío, bueno vamos a dejarlo aquí en un lado tío, esto está guapísimo hostias tío bueno, vamos a dejarlo aquí en un lado y ahora cuando lo saquemos todo, quitamos la caja y lo vamos viendo todo mejor aquí debajo bueno, aquí debajo está la palanca de cambios, ahí está vamos a dejar la bolsa, de acuerdo de seis velocidades, oh que guapo tío, eh, perdón, así primera, chula tío sí, sí, sí sí, 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 está muy chula vamos a dejarlo a un lado, ya digo, ahora lo vemos todo en más detalle pero vamos a quitar la caja porque es que es enorme, es grandísimo tío, no me cabe nada en la mesa, ya os digo estoy haciéndolo de pie, el unboxing porque no me cabe vamos a dejar esto por aquí y oh, lo que se ve aquí amigos oh, oh, oh que guapo tío que guapo tío que guapo esto esto es un cable de conexión esto va mirad tío mirad, eh mirad que guapos, eh esto es impresionante tío hostia tío aquí va esto plegable y tal a ver que se vea oh tío hostias chulísimo, te acabado metálico tío que parece aluminio parece aluminio pulido vale, esto está muy guapo tío bueno, vamos a dejarlo aquí tío vamos a quitar la caja vamos a ver las cosas una a una con todo el detalle que se merece esto vamos a empezar con la joya de la corona vamos a ir dejando esto por aquí bueno, me parece que se me ha visto hasta la cabeza y todo vamos a dejar esto por aquí las marchas por aquí vamos a empezar con el volante mirad chicos el volante tío mirad mirad que guapo está el tacto esta parte de aquí es de plástico esta parte de aquí es plástico también más sin textura este tiene su textura para cogerlo la verdad que en principio me la agarre bueno, puedo ponerlo así porque es que si no puedo cogerlo bien la verdad que en principio el agarre muy guay no tiene un diámetro muy grande vale es más bien mediano es un volante mediano está muy muy bien la verdad que el giro que tiene vale es muy suave según lo que hemos visto en la caja con este sensor no tiene zonas muertas la verdad que a primera vista no parece que tenga ninguna zona muerta y el acabado es es de volverse loco tío voy a ver si puedo acercarlo y que esto enfoque medianamente bien tío vamos a intentarlo ahí vale este acabado como veis parece metálico vale esto está en rojo fr de la marca frtech vale es como pulido tío esto parece metálico vale aquí veis el cursor es que es enorme es enorme esto aquí tenéis el cursor aquí tenéis los botones el R el L aquí arriba esto este detalle tío este detalle esto esto está guapísimo tío esto de aquí está guapísimo pero más mil eh guapísimo más mil es increíble este detalle que tengo aquí como una piecita de color rojo brillante no es metálico vale pero de verdad es un puntazo es un detallazo que lleve eso ahí y aquí detrás vamos a ver si conseguimos que enfoque bien la cámara esto que tenemos aquí tenemos el volante y aquí detrás de forma muy muy accesible tenemos las levas aquí las tenéis a ver si consigo que se vean aquí las tenéis las levas para el cambio tenemos aquí aquí abajo se pueden ver un poquito mejor la verdad que es alucinante alucinante la presentación de este volante y es una pasada ya te digo las primeras sensaciones son de locura tío me gusta me gusta todo lo que veo todo lo que veo la textura y la texturización de parte del volante la forma el tamaño que es pequeñito está muy guapo y tenemos un selector que si lo cambiamos pone 900 y 270 pues lo que hacemos es lo veis ya podemos dar dos vueltas y media y girado pues solamente media vuelta yo jugaré seguramente más con el otro porque me gusta girar mucho el volante conduciendo pero bueno da igual esto es cuestión de cada uno su personalización la verdad que está muy chulo muy chulo mirad que forma tiene mirad que forma tiene es alucinante es alucinante de verdad me parece una locura tío me parece locura bueno por la parte de atrás os enseño las conexiones de la palanca de los pedales para conectar los auriculares y aquí para conectar el directamente el mando veis aquí tiene esto como si fuera el modo del coche una pasada por aquí ojo pues ya estáis viendo que estos son para enganchar los tetones los teutones o como se diga de acuerdo para enganchar esto aquí y hacer la sujeción a la mesa y aquí pues para poner las ventosas puesto todo presentado en la mesa y a correr la verdad que es alucinante tío no tengo palabras tío me parece precioso es que mirad tío el detalle tío mirad los tornillos el acabado este en aluminio joder tío es que es una pasada tío es una pasada de verdad es algo es alucinante tío se han pasado tres pueblos los chicos de diseño de ferrtec yo siempre lo digo es una marca ferrtec que cuida mucho los detalles pero tío con esto se han pasado se han pasado los juegos de conducción ya lo digo ya sin probarlo ya digo yo que se lo han pasado el diseño es alucinante vamos con los pedales que es la otra pieza grande que tenemos como veis son plegables si tenemos más espacio para no tenemos más espacio pues los ponemos abiertos para dejar bien apoyado el pie y si tenemos poco espacio pues se deja así cerrado y a funcionar acelerador freno y embrague de acuerdo la parte de abajo está como texturizada por supuesto aquí tenéis ferrtec el logo de la marca vamos a ver si enfoca esto bien y esto es como una pieza es metal es aluminio como bueno supongo que será aluminio de este pulido y está guapísimo voy a acercar la cámara y rezar para que enfoque bien ahí para que veáis bien es una pasada la verdad es una pieza de metálica completa estáis viendo aquí va unida a la parte trasera y así pues bueno para que veáis vamos a ver si puedo hacer que veáis el recorrido del pedal vale estoy siguiéndolo este es el recorrido del pedal vale pero bueno es importante este es de aquí para que veáis todo el recorrido que tiene y todos son igual todos llevan esa especie de esa especie de placa de metal pulido es que está chulísimo tío está guapísimo lleva su textura chulísimo tío es alucinante es alucinante no tengo no tengo palabras ya os digo es la gente de FRTEC siempre siempre cumple y nunca decepciona y bueno aquí tenemos la palanca de cambios como estáis viendo vamos a ver si esto puede hacer que enfoque algo mejor ahí ¿de acuerdo? aquí tenéis la verdad que es una pasada ¿vale? conjunto también acabado metálico ¿de acuerdo? aquí tenéis unos switch para seleccionar modos para hacer de freno de mano bueno y aquí tenemos como ya estáis viendo las marchas y entran solas tío entran solas esto va a ser muy fácil de jugar esto va a ser muy fácil de jugar porque ya os digo que esto entra solo esto entra solo la verdad que esto es tiene un acabado guapísimo ya os digo es que parece tío es que van solas tío cuarta tercera cuarta quinta sexta y marcha atrás entran solas tío entran con el dedo la verdad que es alucinante para que veáis la forma que tiene es que está guapísimo el dibujo del pomo así un poco el dibujo del pomo con las marchas el acabado de aquí la verdad que está muy guapo tío está muy chulo muy chulo un 10 un 10 en diseño los chicos de CRTEC ya lo dije en los últimos hitsets que trajimos de la marca vale que ya les voy a dejar además el enlace de los últimos hitsets que trajimos de la marca que los chicos de diseño de CRTEC se merecían como mínimo una gratificación por esos hitsets por el diseño de los auriculares pero por esto ya se merecen bueno un jamón ¿no? en la fiesta de navidad un jamón bien grande porque esto es alucinante está guapísimo está guapísimo el volante los pedales el cambio de marchas pero sobre todo el volante tío el volante tiene un diseño súper chulo y un acabado magnífico aparte tío tiene un tacto muy muy suave que me tiene me tiene enamorado y lo acabo de abrir lo tiene enamorado y lo acabo de abrir y ahora pues toca la mejor parte de todas chicos en la que yo os dejo un segundo pongo una cortinilla y me voy a conectarlo a mi consola y a probarlo durante unas semanas para sacarle todo el jugo y para llevar este Forza Horizon 5 que acaba de salir llevarlo al siguiente nivel con este volante Suzuka de FR-Tech y nada cuando termine esa cortinilla para mí habrán pasado unas semanas pero para vosotros unos segundos y os cuento qué me ha parecido este FR-Tech Suzuka este pedazo de volante es esta maravilla que nos han mandado los chicos de FR-Tech y os cuento pues eso os cuento las consideraciones finales qué tal se comporta el mando si es cómodo si no es cómodo si me gusta el tacto al final etcétera 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 os lo cuento todo así que no os mováis que vuelvo ya mismo muy buenas amigos ya estoy de vuelta he estado unas semanas probando este fantástico y maravilloso Suzuka Next de FR-Tech un volante para llevar los juegos de conducción a otro nivel yo lo he estado probando con el mejor juego de coches que hay ahora mismo en el mercado que es Forza Horizon 5 lo he estado jugando en mi Series X y tengo que decir que lo he conectado sin ningún tipo de problema ¿de acuerdo? conectas montas el volante con sus piezas lo montas en tu mesa conectas todos los componentes por la parte trasera del volante no hay ningún tipo de problema es muy sencillo van con conectores de click a la consola va con un cable USB conectas el mando directamente al volante también con otro cable USB y ya lo tienes funcionando sin ningún tipo de configuración extraña no hay que hacer nada solamente conectar y enchufar poner tu juego y ya puedes conducir antes de seguir hablando de lo que me ha parecido el volante yo creo que tengo que hacer una pequeña aclaración ya no solamente para este Suzuka Elite Next ¿vale? sino para todos los volantes deportivos para los juegos de conducción ¿de acuerdo? tenéis que pensarlo muy bien antes de compraros un volante porque el periodo de adaptación de de coger un estar jugando con un gamepad y ponerse con un volante este o como ya digo cualquiera es bastante doloroso ¿de acuerdo? yo ya pasé por él en su día este es un nuevo volante ya estoy acostumbrado ¿vale? pero si tengo que decir que pasar de un gamepad a un volante es muy complicado y es muy complicado porque la sensibilidad que te da un volante no la vas a tener en la vida en la vida la vas a tener con un con un gamepad igual que la sensibilidad que vas a tener en los pedales en la palanca de cambios ¿de acuerdo? nunca jamás lo vas a tener con los gatillos de tu gamepad ¿vale? con lo cual cuando lo pongas que sepas que si es la primera vez que lo tocas te va a costar mucho te vas a enfadar mucho porque vas a girar un pelín y el volante te va a girar vas a girar un polín y el coche te va a girar un montón vas a derrapar vas a hacer trompos te vas a salir vas a perder carreras te vas a enfadar muchísimo pero tranquilo es algo normal es algo normal pero una vez que te haces al volante una vez que te haces al juego usando un volante de este tipo ya te digo que llevas el juego al siguiente nivel por eso es muy muy importante que tengas esto en cuenta si eres de los que te enfadas enseguida ya te digo que entonces vas a sufrir mucho pero si pasas la prueba de fuego de la adaptación la verdad que es una auténtica gozada este volante cuando lo pongas si es muy importante que en la parte de aquí abajo que lleva el selector del giro del volante que indiques cual vas a poner y una vez que lo pongas que te hagas a él de acuerdo con ese modo y no lo cambies es decir o lo pones a 900 grados que es dar dos vueltas y media al volante de acuerdo o lo pones a 270 a 270 que es dar media vuelta de acuerdo es muy importante bueno se mueve porque aquí no lo tengo enganchado evidentemente aquí no se donde juego pero aquí no lo tengo enganchado es muy importante porque cambiando esto aquí abajo también se cambia la sensibilidad del volante para hacer los giros no es lo mismo girar a 270 que con un pequeño movimiento ya estás girando bastante las ruedas que ponen a 900 grados que ya tienes que dar más vueltas al volante para girar la misma cantidad de dirección por llamarlo de algún modo de acuerdo es muy importante por eso si os compráis este Suzuki Elite Next elegid el modo con el que vais a creer que vais a funcionar mejor y una vez que lo pongáis hacedme caso hacedme caso id siempre con ese modo porque como pongáis a cambiar de uno a otro os vais a volver luego y os vais a desesperar de verdad poned el modo quiero 70 porque quiero que el volante solamente de medio giro porque me gusta más a mí porque son como los Formula 1 ya que sé lo que tú quieras y una vez hecho eso de verdad quédate con ese modo cabréate mucho enfádate mucho apaga la consola mucho pero al final cuando le cojas el hilo verás como lo vas a disfrutar un montón igual que el de 900 con el de 900 porque te gusta dar dos vueltas y media como el volante de tu coche por lo que tú quieras y lo mismo enfádate mucho cabréate mucho me cago en la mar esto no vale nada pero una vez le cojas el hilo y vas a disfrutar muchísimo pero en el modo que cojas es el que te tienes que quedar por lo menos en este volante ¿de acuerdo? porque ya te digo porque cambia totalmente la conducción hablar de cómo se juega con un volante y un joystick que es un poco decir un canto al aire ¿vale? porque no se puede explicar mucha mayor sensibilidad mucho más realismo el tema de tener ya varias las velocidades con los pedales de aceleración con el freno puedes hacer tu cambio automático desde la marcha usando el embrague te da mucho juego mucho control en las curvas mucha facilidad a la hora de salir de una curva cambiar de marcha rápido reducir una para tener más freno y salir disparado en fin es otro mundo de verdad es otro mundo una vez que te haces a este tipo de conducción no lo vas a cambiar de hecho no lo cambio no toco un juego de conducción con un gamepad más en la vida yo probé esto en su día y me gustó mucho y me acostumbré a ellos volví al gamepad porque cambié de consola y ahora he vuelto otra vez al volante gracias a FRT mis 10s porque me tengo que readaptar de nuevo porque tienes que reprogramar de nuevo el cerebro pero una vez que lo haces te cuesta poquito porque ya llevas algo de atrás pero ya tío es increíble son unas sensaciones es conducir y meterte en el juego de una manera absolutamente loca y ya te digo y es cambiar completamente el concepto que tenías del juego es un juego completamente nuevo que no te gustan las marchas de aquí no pasa nada te lo pones en automático y los pedales es acelerar y frenar no te vuelvas loco si quieres evitar las marchas de aquí pues tienes aquí el control de levas que funciona estupendamente yo soy más de aquí de marcha de aquí pero bueno simplemente eres el control de las que lo tienes aquí o sea que no hay ningún problema y si eres como digo de los que no me quiero complicar pues aceleró y freno pero ya te digo que pierdes mucho porque de verdad meterte en una curva entrar derrapando y coger y reducir una y salir disparado y adelantar justo al que tienes delante eso no tiene precio de verdad que no tiene precio se te queda una sonrisa de tonto en la cara que es alucinante más cositas este volante una cosa muy interesante es que hay un selector de modos en la palanca de cambias con el que puedes seleccionar incluso usarlo de frente de mano pero bueno son cositas que ya trasteando tú trasteando tú las vas a descubrir yo solamente tengo que decirte que es un volante que ya digo una vez que eso he hecho a este sistema de manejo pecado de cardinales macho es alucinante yo estoy muy contento con el volante y la verdad que es que es un alucinante en cuanto a que es el volante en sí vale sensaciones del volante en sí la verdad que FRTEC aquí tiene mis 10 mis 10 porque es completamente alucinante la texturización del mando el tacto que tiene la calidad del material que han usado y luego todos los detalles aquí esta parte de aquí arriba en color rojo las levas como si fueran de aluminio esta parte roja aquí también con el símbolo de FRTEC de verdad a nivel de diseño esta gente se lo pasa de verdad o sea yo a esta gente no sé lo que gana pero un 10% más un 10% más ya porque es alucinante tío todos los detalles los pedales que son en aluminio pulido el control de marchas súper súper suave entran todas en el momento en ningún momento te quedas pillado entre dos marchas es increíble la calidad que desprende el Suzuki Aliten X y es alucinante de verdad es alucinante y aparte que lo coges y pesa tío es un volante que dices hostias aquí 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 han metido billetes vale es un diseño guapísimo y donde ferrtec ha echado el resto tío y ya te digo mis 10 a nivel de funcionalidad fuera de lo que es el volante vale pues tienes aquí todos los botones que tendrías en tu mando de series X vale o series S o One te lo he usado en mi series X aquí tienes la botonía normal la cruceta el botón de opciones el sale los tienes todos los gatillos los tienes aquí arriba que por ese punto no tengas ningún tipo de problema porque la funcionalidad es exactamente la misma a nivel fuera de volante o sea que cuando paras en los menús con la cruceta te mueves muy rápido por todos los menús y con los botones pues muy rápido entras sales y haces lo que tengas que hacer y yo creo que es que poco más puedo decir solamente que os lo pilláis pero pero tened en cuenta eso que os digo es un cacharro caro es un cacharro caro estamos hablando que este volante está rondando los 150-180 euros depende de la página donde lo veas con lo cual tened en cuenta que antes de desembolsar ese dinero si es vuestro primer volante que sepáis que tenéis un periodo de adaptación que es bastante doloroso por decirlo de alguna manera en el que tenéis que reprogramar el cerebro de usar un stick a usar un volante ¿de acuerdo? la sensibilidad el tacto el control todo es distinto en un stick tú haces un haces un movimiento medio stick y aquí es hacer un giro de un milímetro nada es cero y eso que acostumbrarse y eso yo conozco y yo me conozco porque me pasó a mí en su día te puedes enfadar y te puedes frustrar mucho pero de verdad que una vez que os hagáis a conducir con esto no vais a desear volver a tocar otro mando nada más que esto esto para los juegos de coches esto y si es el Suzuka Elite Nex es mejor porque mira, mira guapísimo guapísimo de verdad es alucinante y bueno yo creo que hasta aquí el vídeo yo creo que hemos hablado bastante y muy bien de este Suzuka Elite Nex de CRTEC y nada pues como siempre pues que recordéis que estamos aquí 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 en lospaísparaflikis.com ahí tenéis análisis tenéis noticias también tenéis artículos tenéis entrevistas en fin para estar en la actualidad de todo referente al mundo de las consolas del cómic de la literatura de todo lo friki nospaísparaflikis.com también deciros que estamos en redes sociales estamos tanto en Twitter como en Instagram en los dos sitios como arroba noes país en ambos sitios pues ahí estamos subiendo contenido todos los días en Instagram pues fotitos de lo que vamos jugando fotitos de juegos de mesa que me gusta mucho tocar pues también metemos fotitos de juegos de mesa en Twitter pues ponemos noticias los análisis en fin en redes sociales ahí estamos dando la batalla diaria y como por último pues también estamos en nuestro canal de YouTube aquí estamos vale entrad navegar por él porque tenemos un montón de contenido tenemos un montón de vídeos trailers pero sobre todo lo que son en unboxing y ya está ya hemos llegado hasta aquí de verdad solamente deciros que si os ha gustado el vídeo pues no me tanguéis coño dadle un like y os suscribís al canal que nos seguiréis un montón pues eso a seguir subiendo vídeos de unboxing y de pruebas que vamos haciendo a los accesorios pues que nos van mandando que nos vamos comprando etcétera de verdad muchas gracias por llegar hasta aquí un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo